Otra jornada más, bueno, continuando con la policía que empezamos ayer de 8 a 16 horas y bueno, y hoy desde el Ministerio vino la orden que hay que vacunar equipo de salud y docentes. Bueno, ellos estaban convocados allá al aire, al espacio aire, pero bueno, nosotros no somos tanto porque acá se necesitan los escribientes, el que cargan la computadora, los vacunadores. Entonces, al no haber tantos personas, con Sergio dijimos, repartirnos era muy difícil, ir uno a un lado y al otro lado, por falta de personas. Entonces decidimos hacer acá, vacunar a toda esta gente. Bueno, grupo que se tenía planificado que quizás se comenzara la semana próxima, hablando de lo que es los docentes y el equipo de salud. Claro, nosotros habíamos dicho que, bueno, terminábamos el día viernes con lo que era policía y nos abocábamos a partir del día lunes con lo que era docente y equipo de salud. Pero bueno, son la gente que ha sacado a través del ciudadano digital los turnos y ellos desde el ministerio ya le otorgan la fecha en la cual tienen que ver y como verás ya la concurrencia ya es grande. Bueno, Sergio, recordamos lo que habíamos mencionado también en otra nota, que aquellos de que no les llegue la confirmación, que no deben llegarse los vacunatorios. Exactamente. Los que están anotados, que vienen anotados en la planilla del ministerio se vacunan. Los que no están registrados en esa planilla no se pueden vacunar. Por eso les decimos que tengan paciencia, que esperen el turno y que después concurran. Porque si no es un mundo de gente y es muy desagradable que vengas, no estés anotado en la planilla y que tengas que volver a tu casa. Bueno, más allá de que los docentes, por ejemplo, se había llegado la notificación que era en el espacio aire, la vacunación. Momentáneamente se va a seguir haciendo acá en el hospital de Vicente de Polo. Sí, hasta que terminemos con la policía, con la gente de la policía, porque esa fue la orden. Todos los agentes de policía tenían que venir acá al hospital público. Cuando terminemos con ello, como la otra vez, nos vamos a mover al aire. Porque a los docentes le han puesto que es en el aire. Pero es como dice Abel Aida, somos poco y tenemos que cubrir mucho. A la hora de llegarse aquí al hospital, ¿tienen que traer algún requisito, como por ejemplo el DNI, que debe ser fundamental? Sí, documento y la policía, la credencial. Bueno, Abel Aida, bueno, la respuesta de la gente, ¿cuál es? ¿Ustedes le dan algunas recomendaciones a posteriori que son vacunados? Bueno, primero les quiero decir que hay una cosa, que son totalmente diferentes, notificación y turno. Hay gente que les ha llegado la notificación de como que ya están inscritas en el CIDI y a otras les llega el turno, que es lo que tienen ahora. Por eso por ahí la gente por ahí se confunde, dice, pero yo ya tengo la notificación. No, es la notificación, no es el turno. Entonces, que no se venga con la notificación porque no lo vamos a vacunar, porque no está en planilla. En cambio el turno, sí, ya viene con la planilla, lista, entonces. Y bueno, y la convocatoria ha sido buena, con buena respuesta. Y bueno, y como toda persona que se vacuna, obvio que uno tiene que decir las reacciones adversas de la vacuna. Esta es similar a todas las otras, porque como te dijimos ayer, es la vacuna china. Y bueno, las reacciones, dolores de cabeza, náusea, ardor a la vista, fiebre, mialgia, altralgia, o sea, dolor muscular, articular, ¿no? Decaimiento general. Pero todo esto con un paracetamol, un ibuprofeno, se mejora. Así que esas son las recomendaciones que nosotros le estamos dando al personal. El horario que dábamos a conocer el día de ayer para la policía era hasta la hora 16. ¿Qué va a pasar con el equipo de salud y también con los docentes? ¿Es hasta el mismo horario? Con la policía continuamos hasta las 16 horas, porque eso viene estipulado del ministerio, pero con los docentes es hasta las 15 horas, porque también te cuento. Sergio, aparte de estar vacunando, él es profesor en la Cruz Roja y a las 15 horas él ya no está más. Entonces ya quedo yo sola, los vacunadores se van. Así que por lo tanto, es hasta las 15 horas docente y equipo de salud.